En Chikonata, sirve con Iponayquipa, Dios yayapa, Dios yuripa, Dios Espíritu Santo Pasotinti, Amén. En Chikonata, sirve con Iponayquipa, Dios yayapa, Dios yuripa, Dios Espíritu Santo Pasotinti, Amén. En nombre de Dios nuestro Padre, para que sirva. Yapa yaktama sinchikonata, Agirta sirve con Iponayquipa, Agirnikuskata, Pachascata, Kawanayquipa, Dios yayapa, Dios yuripa, Dios Espíritu Santo Pasotinti, Amén. En nombre de Dios nuestro Padre, Yapa yaktama sinchikonata, Agirta sirve con Iponayquipa, Agirnikuskata, Pachascata, Agirnikuskata, 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 Especialmente, Yapa yaktama sinchikonata, Agirnikuskata, 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 En nombre de Dios nuestro Padre. En nombre de Dios nuestro Padre. En nombre de Dios nuestro Padre.